Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y en este momento vamos a hablar de que los congresistas de Colombia no solamente salieron beneficiados con ese millonario aumento que han recibido dos veces este año el primero cuatro meses antes que fue firmado por el presidente Iván Duque y ahora el nuevo aumento que les ha autorizado Petro del 7.26% para ponerlos a ganar una millonaria cifra no, aparte de eso tienen otro regalito pendiente que es más plata de los colombianos que va a ir al bolsillo de estos señores y damas que trabajan solo ocho meses al año eso sí, ellos no trabajan jornada continua de ocho horas no, ni tampoco trabajan de lunes a sábado no, esta gente trabaja en horarios exclusivos comen comida de la más costosa tienen escoltas, camionetas y todo lo demás y aparte de eso reciben este regalito que ya les voy a compartir así que quédate conmigo hasta el final porque yo sé que esto que te voy a informar te va a gustar, bueno, o te va a disgustar si eres colombiano porque allí están tus impuestos sí señoras y señores quiero primero que todo invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho y segundo, si eres una persona emprendedora y te gusta ganar dinero desde casa te traigo dos enlaces que te los voy a dejar en la descripción del video donde estoy promocionando unos cursos 100% online de excelente calidad para que te hagas un verdadero o una verdadera autodidacta y puedas ganar dinero desde tu casa con muy poca inversión ok los que lo están probando están ganando de 800 a más de 1000 dólares a la semana en los distintos cursos que se están promocionando allí tú decides bien, entramos en materia y es que el presidente Gustavo Petro como ya lo he compartido en otras noticias firmó el pasado martes el decreto en el que se hace constancia del nuevo aumento de salario para los congresistas un hecho que ha generado muchísima indignación en todo el país neogranadino el documento firmado por el presidente Gustavo Petro el famoso presidente de la austeridad dice que a partir del 1 de enero del 2022 la asignación mensual a los miembros del Congreso de la República se va a reajustar en un 7.26% actualmente el sueldo neto de los congresistas es de 35.316.133 pesos colombianos por lo que el nuevo incremento será de 2.563.973 pesos lo que significa que el sueldo neto de los senadores y representantes pasará a ser 37.800.000 pesos colombianos sin embargo hay un detalle que ha pasado desapercibido en medio de la discusión y que yo se los traigo el día de hoy como el decreto firmado por Petro indica que el aumento aplica desde enero de este año 2022 aparte del aumento que le dio Iván Duque este implica que se le debe pagar lo que se conoce como un retroactivo a todos los congresistas correspondiente al aumento que dejaron de recibir en los meses de trabajo por ejemplo a los actuales congresistas que se posesionaron el 20 de julio de este año 2022 se le debe pagar lo correspondiente por estos cuatro meses trabajados antes de recibir el aumento es decir además del aumento de su salario en el próximo pago correspondiente a diciembre los senadores y los representantes recibirán adicional 10.144.000 pesos cada uno correspondiente al retroactivo más una prima de navidad que es la mitad de su salario mensual y esto es lo que nadie cuenta la prima que le van a dar a estos senadores y estoy hablando de los que recibieron después del 20 de junio de este año la prima es de 18.900.000 pesos o sea usted suma los 10.144.000 más 18.900.000 y tiene una muy buena y jugosa feliz navidad ¿si o no? si hay algo que quedó muy bien amarrado en Colombia desde la misma constitución fue el salario de los congresistas el aumento anual es una obligación lo establece el artículo 187 de la carta política hasta el momento a pesar de múltiples intentos no se ha podido cambiar han tratado de buscar la baja de dicho sueldo pero resulta que no los mismos congresistas no van a votar en contra ellos no se ponen el cuchillo en el cuello jamás por más polémico que resulte esta situación el presidente de la república no se puede negar a hacer el aumento del salario a los congresistas porque de lo contrario estaría violando la constitución sin embargo estos regalones y estos porcentajes si Petro sabía que ya se había dado el aumento con Iván Duque él no tenía necesidad de aumentar este año 2022 y esa es la crítica que se le está colocando ese aumento que él podría hacer sin retroactivo porque ya Iván Duque les había dado un aumento con retroactivo entonces debería haberlo colocado en el año 2023 para cumplir la constitución no tenía por qué aumentar este año y eso es lo que la gente está criticando la visión del partido del centro democrático el partido de Álvaro Uribe era que todos los senadores ganaran 25 salarios mínimos actualmente están ganando 37 salarios mínimos casi 38 y si le suman las primas y los demás pues por ahí pasó el cuento tú mi querido amigo y hermano que me escuchas dime qué opinas de esto te parece justo que un senador que trabaja sólo 8 meses al año que no trabaja jornadas de 8 horas continuas sino que a veces trabaja 4 horas 6 horas si le da la gana de ir al congreso ese día a sesionar si no le da la gana pues no va igualito le van a pagar el día ¿ustedes creen que justo que se gane esto? bueno déjamelo en la caja de comentarios y te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando desde casa esta es la oportunidad en la descripción del video te dejo dos enlaces o visita mi página oficial autodidactas millonarios punto com sígueme también en tiktok como arroba escuela para millonarios o como filósofo 777 usa un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo